¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a otro video más de Pokémon TGS Pocket Y como vieron en el título tenemos videito nuevo de mazo nuevo El mazo Wigglytuff La verdad es un mazo variado, les voy a mostrar Les pido disculpas directamente porque Me di cuenta de que no estaba grabando el audio del juego Bueno, no va a tener el audio del juego el video Pero voy a poner algo ahí de fondo que probablemente ya estén escuchando Así que nada, les decía, el mazo de Wigglytuff es un mazo variado Que yo me acabo de inventar No he visto esto en ningún lado Primera vez que lo pongo de esta manera Y me ha resultado muchísimo Tanto así que lo vamos a probar No he perdido nada, he jugado como 5 partidas con él Y no he perdido hasta el momento Espero no perder en las 3 generales Que siempre hago en los videos para probar este mazo Así que bueno, aquí está la baraja de Wigglytuff Yo la llamé Status Killer Porque esta baraja tiene muchos status Por ejemplo, el Arbok pone el status de que no podemos cambiar El Koffing, el Wissing te envenena El Wigglytuff te duerme Así que cada uno de los Pokémon que están aquí Exceptuando Meowth, que tiene su propia habilidad Te crea un status que molesta bastante al rival Así que esta baraja está compuesta por lo que ven Un Ekans, un Arbok, un Koffing, un Wissing Un Jigglypuff, un Wigglytuff X Que es el principal También como complemento un Kangaskhan Porque nunca sabemos lo que nos puede la suerte tirar Y es bueno tener un Pokémon que pegue ahí Más o menos fuerte Y también resista mucho El Meowth es actor principal en esta baraja Porque con el día de pago Hace que nos den una carta Y si nos sale de primero Pues básicamente es una lluvia de cartas Para nuestra mano Y podemos forzar a poder crear Casi todos estos Pokémon de aquí Así que bueno Los objetos suelen ser los básicos Pero es muy importante que lo lleven así Así es que me ha estado funcionando mucho Y son dos pociones Las dos velocidades son imprescindibles Y esto es por el hecho de que Wissing por ejemplo necesita tres energías para retirarse Kangaskhan también Arbok 2 Es decir, en el preciso momento que evolucionemos Vamos a necesitar estas energías X Si o si Lo otro ya Pokebolas Un poquito de Profesor Oak Que hace que la baraja sea súper rápido Tú conseguir todas las cartas para tu mano Dos Giovanni también imprescindible Y dos Sabrina Porque necesitamos ese extra booster Del daño de Giovanni Y bueno, eso sería todo Así que vamos directamente a probar Esta barajita en el competitivo Lo voy a hacer aquí en el encuentro de evento Ya que como estoy en el rango oro Me va a emparejar solamente con gente Muy OP Así que así es la mejor manera de probarlo Y sin más Vamos a ello Y empezamos a buscar nuestro primer rival A ver contra quien no toca Encontramos un rival Roan Miru Roan Miru Bueno Vamos a ver que tal lo hace Este contrincante Contra la baraja Wigletooth Empezamos el combate Muy bien Empezará el rival No pasa nada A ver que nos toca Muy bien Nos toca el Meowth de primero Esto es importante Por lo que le decía Del tema de que podemos pedir Un poquito de ayuda aquí Con la baraja Que nos salga siempre una baraja En cada vez Que atacamos Así que muy bien Esperamos que el rival ahí Que acaba de poner su Lapras Y X termine su turno Seguramente tiene una Misty por ahí Y espero que no tenga una Misty Porque me va a joder todo Si le sale Todas las energías En primer Ahí está la Misty Justamente Lo que decía Espero que no No Falla Falla Por favor Falló Exacto Eso es Muy bien Porque si esa Misty Sacaba Ahí sacó Sacamos el Jigglypuff Si esa Misty Sacaba esas energías En primer turno Era GG Gente Estamos muy bien encaminados Aquí porque básicamente Aquí vamos a hacer El día de pago Vamos a sacar Otra carta De nuestro deck Pero Ya tenemos El Wigglytuff En nuestra mano Que es lo más Importante Mientras tanto Este Lapras Se va a tener que cargar Con tres energías Y nosotros Vamos a hacer De la nuestra Mientras tanto No Me saca tarjetas rojas Me saca tarjetas rojas He perdido al Wigglytuff He perdido al Wigglytuff Bueno no pasa nada No pasa nada Lo bueno de la carta de Meowth Bueno aquí tengo un profesor También Lo bueno de la carta de Meowth Es que lleve el mazo Súper rápido Yo voy a cargar el Jigglypuff Y voy a intentar sacarlo de nuevo A ver si tenemos suerte Con este profesor Eso Eso es Ahí tenemos un poquito De suerte Sacamos nuevamente El Wigglytuff Lo pongo de una vez Porque no me la voy a jugar Pongo este Coffin aquí Y bueno Ataco Con un día de pago Y recibo otra carta más Ahí está Excelente Nos dan el Arbok Muy bien Ya tenemos Cositas por aquí En la mano Y el rival Todavía no ha hecho Gran cosa Solamente está cargando El Lapras Es decir Creo que llevamos Ventaja Pero bueno Eso cogido con pinzas Porque ustedes saben Que aquí puede variar Todo de repente Ya solo le quedó Una energía Para poderse Buffar a tope A ver Una Sabrina Nos viene bien La vamos a utilizar Ahora De hecho Para tratar De evitar Que ese Lapras Se coma el Meowth En el siguiente turno Así ganamos Un poquito de tiempo Por lo menos Un poquito de tiempo Ahí cargamos El Wigglytuff Ponemos este Arbok Aquí Y lo voy a dejar Ahí Voy a atacar Ahí Día de pago Muy bien Y recibimos otra carta Ya el Meowth De por sí Ha hecho su trabajo Bien La velocidad X Importantísima En este mazo Importantísima Fíjense como Bueno Va a tirar una Misty Si le sale Seguro ojalá Tiro al Goldock Si le sale alguna No le salió Ojalá Bueno da igual Si fue al Goldock Lo va a poder cambiar Si lo va a poder cambiar Eso es justamente Lo que pensaba Que iba a hacer Y me va a comer Al Meowth Pero da igual Porque ya el Wigglytuff Ya el Wigglytuff Gente Está cargado El Wigglytuff Que es nuestro protagonista Está cargado Y ahí vamos Directamente Con el ataque Que duerme Al rival Que es lo mejor Que tiene esta Esta carta Voy a sacar Otro básico Para avanzar Las cartas También Aquí está el Kangaskhan Lo voy a poner Lo voy a poner La energía Y voy a poner Al Kangaskhan Bueno Y ahí tengo mi Bench Lleno Y esto es lo lindo Gente Atacamos Con la canción Atormentadora Lo dormimos Y vamos a ver Si tiene suerte O se queda dormido Ay Tuvo suerte Que mal Nos va a pegar 80 de daño Para atrás Pero bueno No pasa nada No pasa nada En el siguiente Bueno Ahí se tira la poción Ya no van a ser 80 Van a ser 100 Bueno Bueno Pero tiene que despertar Eso es lo bueno Que tiene el Wigglytuff Aquí está un poquito Jodido el Wigglytuff Tenemos que hacer algo Tenemos con que retirarlo Pero no lo voy a retirar Yo voy a poner esta energía Aquí en el Wigglytuff Voy a usar esta poción En el Wigglytuff Aunque nos quedemos En el rango del Lapras Tal vez no fue buena idea Esto Pero bueno Voy a atacar Perdón Con la canción Adormecedora Ahorita dije Atormentadora Es adormecedora Y ahí se queda A ver si ahora No tiene suerte Se duerme Y Eso No se despierta Se queda bloqueado El Lapras Porque lo bueno De que un Pokémon Este dormido Es que no lo pueden retirar Así que Se la presta GG Nos vamos a hacer Con dos puntos Inmediatamente Pero me sacó Un Articuno Gente Fíjense Que baraja Intentó cambiarlo Intentó cambiarlo Con la velocidad No sabe lo del dormido No sabe lo que dormido No puede hacer nada Me lo quiere quitar El Wigglytuff Con la Sabrina Le voy a poner el Artbook Lo estaba viniendo Venir esto Eso me da igual Porque en la siguiente Con la energía De Que me corresponde Regreso al Artbook O utilizo una velocidad Tengo manera De volver a poner Mi Artbook Perdón Mi Wigglytuff Ahí está Le voy a poner la energía Y de hecho No lo voy a quitar Voy a atacar Voy a guardarme El Wigglytuff Me lo voy a guardar Aquí tranquilito Creo que es más conveniente Ya que el Artbook Lo puedo retirar En cualquier momento Y el Artbook Hace buen daño Y bloquea Ese Goldock Que es lo que pensé Que iba a tirar Porque el Articuno No tiene Ninguna energía Gente Les decía Fíjense Que baraja Les estamos ganando Con esta Es una baraja Lapras Articuno Ya más meta De ahí No se puede No se puede Aquí Ahora sí Que lo voy a retirar Es simple Pongo mi Wigglytuff Y esto está GG Gente Probablemente Se rinda El rival Porque ahí está Se rindió Se acaba de rendir Porque es que no había más Nada que hacer Contra este Wigglytuff X Que acaba de darnos La primera victoria De tres Que vamos a estar Haciendo En este video Así que bueno Vamos A continuar Ahí muy bien Todo muy bien Aquí Experiencia para mí Bienvenido Gracias Roan Miru Raón Lo que sea Que diga ahí Bueno Y continuamos Gente Directamente Vamos a jugar La otra partidita De una Ahí encontramos Rival Y vamos a ver Contra quien Bueno nos toca Contra un asiático Aparentemente Letras japonesas Así que vamos a ver Cómo nos va Contra este amiguito Asiático En esta partida Empieza nuestro rival A ver Que nos dan Las cartas En principio Bueno nada El Meowt El Meowt Que es lo más importante Básicamente Para iniciar Pero Por lo otro Nada Y nos saca un Meowt También Así que Cuidadito aquí Baraja fuego Con un Meowt Baraja fuego Con Meowt Se viene Charizard Se viene Charizard Y ex Bueno Esto pinta mal Me sale un Kangaskhan Lo voy a poner Porque es que no tengo Más básico Aunque bueno Tengo esto Y aquí está el Coffin Y aquí está el Coffin Voy a ponerle Voy a ponerle La energía Al Meowt Muy bien Y voy a poner El Coffin Muy bien Eso será todo Voy a hacer un día De pago Para recibir una cartita A ver Que nos dan Y es Y es Y Kenz Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Creo que vamos bien A ver que saca El rival Tengo intriga Creo que es una baraja Totalmente Charizard Creo que con la misma Estrategia del Meowt Ahí está el Charmander Es una baraja Charizard Confirmadísimo Saca el Profesor Se está hinchando a cartas No tengo tarjeta roja En esta En esta baraja Que es lo malo Pero bueno Tampoco la necesitamos Demasiado Así que Guerra de Empezar A colectar La mayor cantidad De cartas posible En nuestra mano Ahí saco el Wigglytuff Pero no tengo Al Jigglypuff Todavía No tengo Al Jigglypuff Por lo que No voy a poner Más básicos Porque evidentemente Lo que quiero es poner Al Wigglytuff Que es el protagonista De esto Le voy a ponerle energía Al Koffing Por si acaso Necesito envenenar Con el Wisin En algún momento A ver que me sale Y poción Bueno Nada 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 relevante Aún Evoluciona El Charmeleon Esto se va a poner Feo gente Creo que se viene La primera derrota De este video Creo que se viene Que es normal Porque tampoco Es que esta baraja Sea Invencible Definitivamente La suerte La suerte Lo determina Todo Y ustedes Que me siguen Saben muy bien Que mi suerte No es tan buena Ahí está el día de pago Bueno Ahí se tira Otra cartita Sin duda Tiene todo lo que Necesita Creo ya Por favor Dame el Jigglypuff Por favor Pokebola Dame el Jigglypuff Eso me da El Jigglypuff Muy bien Muy bien Muy bien Aquí si Estamos bien Aunque un poquito Tarde con las energías Pero bien Bien grande Meowth Dale otro día De pago Que ya casi Estás pago tu Ya casi Estás pago tu Wisin Muy bien Muy bien Creo que Creo que estoy bien Tengo muchas cartas Tengo muchas opciones Uy el Moltres Lo va a cambiar El Meowth Y va a empezar Con la danza De la verga Esa Ahí está Dicho y hecho Tal cual Es lo lógico Se veía venir Va a empezar Con la danza Y esperemos Que le vaya mal Con la moneda Ya sacó El Charizard Pero es que No va ni con broma Es directo Directo El problema Que viene Nos va a dar Problema derecho Por favor Falla 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 La todas Falla La todas Ya empezamos Mira Y empezamos Genial Dos Ya el Charizard Técnicamente Está cargado Bueno Aquí ponemos Energía Definitivamente Evolucionamos A nuestro Wigglytuff Que es el Protagonista Espero que le ganemos Ahí tiramos Un profesor Para tener Más cartas Aún Para ver Qué opciones Tenemos Si tenemos Una Sabrina Interesante Interesante La Sabrina Que no la podemos Usar en este Turno Pero bueno Creo que Aquí no me queda Nada Solo atacar Seguirme Hinchando A cartas A ver Que me sale Aquí Otro profesor Que me va a hinchar Más todavía A cartas Pero bueno A ver A ver A ver A ver Cómo Cómo Que inventa el rival Me quedan Solo tres cartas Saca otro Charmander Tendrá dos Charizard La velocidad Lo va a retirar Va a poner El Charizard Ya No No Uh El Charmander Quiere esperarme Al Wigglytuff Quiere esperarme Que ponga El Wigglytuff Oh no Me va a comer El Meowt Quiere esperarme Sé lo que está haciendo Me come el Meowt Ok Muy bien Pero quiere que ponga El Wigglytuff Para venir con el Charizard Y hacerme 200 de daño Y GG Pero no Te voy a poner El Kangaskhan Y no te voy a dar Ese gusto Crack Te estoy viendo Venir Te veo Te huelo Ahí está Ponemos esta energía Y vamos a A ver Que podemos hacer Aquí Que opciones Tenemos Aquí Aquí Creo Que lo que voy A hacer Es Voy a tirar El Profesor Y a ver Que tenemos Dos de esta Muy bien Voy a Evolucionar A No 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 Mejor ataco Mejor voy a atacar Voy a atacar Y punto Ahí No quiero Ahí Eso Eso Dame otro Dame otro Bueno 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 Por lo menos Hacemos daño 30 ahí Al Charmander Que si él quiere Por ejemplo Retirar ese Charmander Para poner al Charizard A menos que tenga una velocidad Tendría que gastar La energía Que le corresponde En este turno A menos que tenga Una velocidad Espero que no Ay Lo evolucionó Charmille ¿Por qué? Sin energías Bueno Jugada que creo Que me conviene Esta Y le pone Poción al Charmille Se termina De cargar El Charizard Quiere tanquear Quiere a la fuerza Quiere a la fuerza Que le ponga El Wigglytuff Para el Charizard No te voy a dar No te voy a dar El gusto Miren Por esta razón No evolucioné Voy a poner el Wisin Porque solamente Me va a costar Una energía Retirarlo Por esa razón Precisamente No evolucioné Así que voy a Ahora si evolucionó Al Arbok Porque creo que Lo puedo llegar A necesitar Y voy a poner El Wisin También Porque es que Me da igual Sabes que voy a hacer Voy a darle el gas Y le voy a terminar Matando el Charmeleon Con el Wisin Y al Wisin Como sacrificio Para el Charizard Y que sea lo que Dios quiera Con Wigglytuff Pero él no me va a encontrar Con Wigglytuff En el bench Perdón Con Wigglytuff De activo Poniéndome al Charizard Justo para atacarme Y conseguir Y conseguir Los dos puntos Que le faltan No le voy a dar El gusto Esto lo vamos a pelear Hasta la última consecuencia Saber que va a hacer Porque es que Tiene que retirar Para retirar Ese Charmeleon Tiene que ponerle De energía Sigue cargando El Charizard Bueno Yo me la voy a jugar A que el Wigglytuff Va a dormir Al Charizard Esa es mi jugada Esa es la jugada Que tengo Aquí le pongo Otra energía Al Arbok Que ya lo podría retirar Pero es que no El Wisin Es el otro sacrificio Solo vale un punto Me la pela Solo vale un punto No voy a jugar nada Solamente lo voy a atacar Acabo mejor Y me sigo No es que ya no tengo cartas Le voy a atacar Ya vamos Vamos al juego Tráeme el Charizard Contra el Wigglytuff Yo voy a encontrar El Charizard En el bench Y yo voy a atacar Primero Si quieres así Si no No hay trato Ahí está Me puso el Charizard Luchó Porque yo le pongo El Wigglytuff Pero no se le dio El gusto No se le dio El gusto Creo que esta estrategia Me podría dar La victoria Me podría dar La victoria Y estamos en desventaja Por el ataque Del Charizard Que se come todo Y está full energías Pero Pero hay que confiar En el Wigglytuff Y su dormir Él tiene que sacarme Esas caras Para poderme ganar Y ustedes saben Como es este juego Así que bueno Vamos a ver Que hace el rival Lo está pensando muchísimo Porque sabe Ahí se tira la tormenta Consigue el segundo punto Pero esto No ha acabado aún Esto no ha acabado aún Aquí va mi Wigglytuff Dale Y saben que voy a hacer Le voy a meter Le voy a meter Tengo dos Giovannis Tengo dos Giovanni Voy a meter energía Al mismo Wigglytuff Y voy a usar el primer Giovanni Porque 90 y 90 Son 180 Precisamente Tengo los dos Giovanni Para vencer ese Charizard Si ahora Cuando lo duerma Sale Sale Escudo GG Si sale escudo GG Gente GG A ver A ver A ver Se acabó Se acabó No hay manera Con Wigglytuff X Se acabó Puede hacer lo que quiera Puede hacer lo que quiera Me la pela esta Sabrina Porque el árbol que está cargado Y puedo retirarlo Lo puedo retirar GG Se acabó Con otro Giovanni Retiro el árbol Pongo el Wigglytuff Saco el Giovanni Y GG Se acabó Puede sacar lo que quiera Haz lo que quiera Se rindió Se rindió Se rindió Se dio cuenta Se dio cuenta Que este Wigglytuff X No pierde Es Dios Literalmente Jaja Que buena partida Gente Contra el Charizard X Se quedó esperando El pobre asiático Se quedó Esperando Y ahí se quedará Bueno Gracias Pero GG Nada Vamos a hacer gente La ultima La ultima ya De las partidas Hacer Ya Para no alargar Demasiado el video Siempre suelo hacer 3 Con estos masos Que me invento A ver como nos va Y nos toca Contra No vi No vi el nombre del rival Bueno Lo veo ahora Da igual Dosuku Dosuku Era que decía Dosoku Dosoku Bien Entonces Uy Tenemos el Wigglytuff Pero No tenemos el Meowth Aquí Aquí no vamos a ir Con un Flow muy rápido Pero tenemos Pokebola Investigación del profesor Si aquí Con la Pokebola Primero saco el Meowth Lo cambio El Koffing Lo cambio El Koffing A ver Esta baraja Cuando me tiran El Bullpix Siempre me hace pensar Que es La baraja De Blaine Ah Confirmadísimo Ponytuff Bullpix Es la baraja De Blaine Baraja Blaine Gente Es peligrosísima Esta baraja Vamos a ver Que nos toca De básico Inmediatamente Ekens Ok No es lo que quería Pero Está bien Hacer una investigación Cita aquí Tal vez me sale El Jigglypuff Arbok Y No Pero otro básico A ver Y Eso El Jigglypuff Esto se va a poner Bueno Esto se va a poner Bueno Ahí saco también El Ekans Afuera Y Voy a Voy a cargar No Voy a poner El Kangaskhan Y voy a cargar El Jigglypuff Es que voy directo A lo mío Voy directo A lo mío Si me saca Tres esta roja Me jodo Pero bueno Voy directo A lo mío Directo A lo que es A ver Cómo Cómo actúa Mi rival Que trae El señor Blaine Se lo está Pensando Ahí Poquito No es para Menos Cuando se ve Ese Jigglypuff En el campo Hay que temer Me saque El Nytales Saque El Rapidash Tiro otro Bullpix Oh oh Esto se va a poner Feo Esto se va a poner Feo Pero no más Feo Que lo que yo voy a hacer Pongo mi Wigglytuff Nunca Nunca roncar Siempre poner al Wigglytuff Siempre poner tu Airbox Siempre evoluciona Y va a poner mi energía Voy a usar el Coffin de tanque Melapela.es Así que bueno Ya de por sí El Coffin es un tanque Ahí viene 90 de daño Gente Se vienen 90 de daño Pero de lo lindo Se va el Coffin No queda de otra El Lanzallamas Gracias Coffin Por hacer el aguante Porque ahora viene Papá Wiggly O Mamá Wiggly Pero no sabemos No pone si es Macho Hembre en la carta O si pone Y no me doy cuenta No, no creo En fin El punto El punto es que Papá Wiggly Ya está cargado Vengo con el Giovanni Adiós A ese Nightells Porque tengo 90 de daño Ahora GG Adiós el primero Empatamos ahí En puntos A ver que me pone El Rapidash Evidentemente No puede poner otro El Rapidash Es su única opción Ahí está El Rapidash Muy bien Y a ver Que más Que hará ahora Evoluciona Nightells De nuevo A ver que hace A quien le pondrá La Energía Se la pone El Rapidash Ok No El Blade Cuánto es 30 30 Más 40 Eso es como 70 de daño Uy Me dejó A 70 de daño Oh oh Bueno Oh oh Le voy a poner una poción Porque no creo que tenga otro Blaine Si no creo que tenga otro Blaine O podría tener otro Blaine Le voy a usar la Sabrina Le voy a usar la Sabrina Aunque no puedo usar el Giovanni directamente Pero en el otro turno si Lo que voy a hacer es que con esto Retraso El ataque del Nightells El posible ataque del Nightells Con los 90 Y si lo duermo Mejor A ver Si hay suerte Si se queda dormido A ver la suerte Aquí Se lo piensa el rival Hasta para tirar la moneda Dios Dios Ahí está Y despierta Pero da igual que despierta O sea Es que Lo único que puedo hacer Es meter una energía Metir el Blaine Pero para que Si Tienen que meter una energía Y no me va a poder atacar Con el Rapidash Ni vencerme con el Ponytax Se da cuenta Y se rinde gente Tenemos la tercera victoria Consecutiva Con el Wigglytuff X Gente No hay nada más Que demostrar Para este video Nos vamos De 3-3 Cero derrotas Espero que dejen su like No olviden suscribirse Le damos las gracias A nuestro rival No olviden suscribirse Gente Nos estaremos viendo En otro video más De Pokémon TCG Pocket Mi nombre es Dixon Y hasta la próxima Tinta a la próxima Tinta a la próxima Y hasta la próxima Tinta a la próxima